El primer caso ocurrió en la ruta al Atlántico, jurisdicción de Zacapa. El cadáver de una mujer quedó en el asfalto. Los testigos dijeron que se dedicaba a la venta de alimentos y el responsable fue el piloto de un tráiler. Indicaron a las autoridades que conducía en contra de la vía y eso le costó la vida a esta mujer. La policía y el Ministerio Público investigan la veracidad de la versión inicial. Para el segundo caso, sí hay pruebas de lo que ocurrió. Es el municipio de Amatitlán. El video captado por una cámara de vigilancia muestra que las personas a bordo de distintos vehículos detienen la marcha cuando el semáforo marca rojo. Una mujer a la orilla de la calle espera para poder cruzar. Es de avanzada edad y cuando observa que todos detienen la marcha, avanza. Lo hace frente a un autobús y en ese momento el semáforo marcó verde. El piloto avanzó y literalmente pasó sobre ella. Falleció de inmediato. La policía buscó rápido al responsable y lograron interceptarlo en la ruta al Pacífico. Fue arrestado. Muchos aseguran que la culpa fue de la mujer. Era imposible que el piloto la viera desde esa altura, tomando en cuenta el tamaño de la estructura donde va el motor del autobús. Y quizá tengan razón. Es imposible saber lo que pasa en ese lugar. Pero es por eso, justamente, que este tipo de vehículos deben de tener instalados los espejos en la parte frontal. Eso seguramente habría evitado la tragedia. Otros hablan del ayudante. ¿Para qué están entonces si no pudo darse cuenta de lo que pasaba y advertir al piloto? Lo cierto es que la mujer murió y sus familiares se visten de negro esta noche.